con la nueva incorporación que ha tenido Alvarado, pensando en este segundo tramo de la temporada, una temporada que está en marcha y que va a tener al Torito jugando el próximo sábado, 19.35, frente a All Boys. Estamos hablando de Nicolás Itz, a quien tenemos del otro lado de la línea. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos con esta posibilidad que se te da en tu carrera de poder pasar a jugar en Alvarado, manteniéndote dentro de la categoría? Bien, bien. La verdad que muy contento, muy contento. Bueno, ya lo que me han dicho colegas que han estado en Alvarado y demás, me dijeron que es un lindo club, muy ordenado y bueno, lo que se ve afuera también. Así que nada, muy contento por la posibilidad. Muy agradecido. Bien, bueno. ¿Y qué significa para tu carrera? ¿Cómo lo vivís esto de poder pasar a un equipo que, por supuesto, es nuevo en la categoría, de alguna manera, pero que obviamente tiene ese respaldo popular que para el jugador siempre es algo distintivo, ¿no? Saber que venís a Mar del Plata y vas a jugar con esa popular ahí a tope todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eso te motiva mucho. Te motiva un montón. Así que bueno, contento y nada, con ganas de arrancar a entrenar. Ahora yo voy a estar llegando mañana a Mar del Plata. Ya me pondré a disposición. Seguramente arrancaré a entrenar a partir de mañana y bueno, veremos si para el próximo fin de semana estoy habilitado. Bueno, sí, para debutar justamente como local. Estos tramos de cambiar de un club al otro se hace un poco caótico todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, costó un poco el tema de la rescisión. Allá en Río Cuarto, hasta que rescindí, bueno, dejé de entrenar. El viaje que estuvo larguísimo ayer, justo por ahí nos íbamos a comunicar ayer y yo venía en viaje, se me hizo muy complicado, pero bueno, ahora ya estoy acá en mi ciudad natal. Dejé un par de cosas y bueno, ya mañana temprano me voy a ir para Mar del Plata. Bien, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de estudiantes de Río Cuarto, no? ¿Cómo fue para vos? ¿Con qué ilusiones llegaste? ¿Qué te fuiste encontrando? Porque era también entrar en la Primera Nacional para ver si podías tener un poco de continuidad, ¿no? Sí, sí, es que fue mi primer paso en la Primera Nacional, obviamente, como lo dijiste vos. Y fue positivo, positivo, obviamente. Me ha tocado jugar muchos partidos, me ha tocado hacer goles, tener buen rendimiento. Y bueno, últimamente no estaba teniendo mucha continuidad. Me llevó la oferta de Alvarado y la verdad que ni la dudé, ni la dudé porque, bueno, como te dije antes, ya me habían comentado lo que era Alvarado y lo que se ve afuera. La verdad que cualquier jugador quisiera jugar en Alvarado. Claro, bueno. ¿Y lo conoces a Manuel Fernández, al entrenador? No, no lo conozco. Hemos tenido algún cruce de mensaje cuando él estaba en defensa. Yo era más chico, estaba jugando acá, después de Olimpo estaba jugando acá en Vida Blanca. Y bueno, no se dio de yo poder ir a defensa, pero ahora lo conoceré personalmente mañana cuando lo vea. Ah, bueno, ya te tenía el ojo puesto, ¿no? Ya estaba en carpeta tu nombre. Sí, hace rato, hace rato que ya había tenido un par de cruces de mensaje con él y bueno, hoy se da la posibilidad de poder laburar juntos. Claro, ¿y qué viste de Alvarado? ¿Qué conocés de Alvarado y de su propuesta futbolística? Porque más allá de que empezó la temporada con Collete y después ahora la continúa con Manuel Fernández, en realidad el equipo tiene una propuesta muy similar en la continuidad de juego, ¿no? Sí, sí, o sea, los pocos partidos que pude ver, la verdad que me gustó mucho la idea de juego porque es la que por ahí puedo llegar a encajar yo. A mí me gusta, soy un lateral que me gusta pasar mucho y bueno, le da mucha importancia al lateral del técnico, así que quizá voy a poder encontrar mi mejor versión. Claro, bueno, ese es el gran desafío porque además al equipo le faltaba un lateral como vos, de esa característica por ese sector de la cancha, ¿no? Donde además adelante, si te toca jugar en algún momento, tenés jugadores muy interesantes para la asociación, como el caso de Nazareno Solís, que es el que está jugando por la banda izquierda mayormente, aunque a veces cambian un poco con Astina, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay varios jugadores de buen pie, de muchos nombres también, así que bueno, como te dije antes, voy con la expectativa de poder encontrar mi mejor versión y ojalá le pueda dar una mano al equipo para poder escalar posiciones y meternos en la zona reducida. ¿Fue difícil la adaptación a la Primera Nacional? Más allá de que te fue bien, que comentabas que te sentiste bien cuando te tocó entrar, ¿es difícil ese cambio de venir de jugar un tipo de torneo federal y cambiar a jugar a la Primera Nacional? ¿Se siente para el jugador y tenés que tener un periodo de adaptación? Yo en lo personal, la verdad que me sentí muy cómodo, es lo que por ahí trato de siempre pensarle a todo, quizá algunos compañeros que me han quedado en divisiones inferiores, que por ahí el fútbol es de la misma manera en casi todas las categorías, lo que sí por ahí es mucho más dinámico en lo que es Primera Nacional y bueno, Primera División debe ser aún más todavía, y tenés menos tiempo de resolución, pero la verdad que, gracias a Dios, me pude adaptar rápido y bueno, he jugado varios partidos, como te dije antes. Claro, bueno, ¿y cómo se mejora eso de tener menos tiempo de resolución, de tratar de tomar las decisiones en un periodo de tiempo mucho más corto por las presiones y los espacios? Sí, sí, eso va, los entrenamientos te lo dan, los entrenamientos. A mí me ha costado, no tanto en el tema de los partidos, sino cuando Niven arranqué a entrenar, las primeras dos semanas eran muy intensos y por ahí un producido intenso me cansaba, y yo veía que los demás quizá miraba para el lado y vos decís, yo estoy tan mal, que estaba quitado, pero no, era la intensidad por ahí que le metían. Me llevó una semana, diez días a ponerme en ritmo otra vez, obviamente, a mis compañeros. Claro. Bueno, Alvarado, desde que llegó Facundo Moyano a la presidencia, en el principio de la temporada con Coyete, ahora con Manuel Fernández se mantiene la idea, quiere ir a pelear por el ascenso. Es muy difícil en esta categoría, pero también te da esa oportunidad de hacer un torneo extremadamente largo, creo que de unas características únicas debe ser en el continente y quizás a nivel mundial. ¿Cómo analizás vos esa idea de un equipo de tratar de ir a buscar el ascenso en esta categoría, que realmente llegan muy poquitos a pelear ahí arriba, ¿no? Es muy difícil. Sí, la verdad que es muy difícil, es como lo decís vos, es un torneo larguísimo, quizás los formatos anteriores, viste que habían dividido la zona, y ahora queda un todo contra todo en un torneo muy largo, pero bueno, hay que ir partido a partido, hay que ir partido a partido, yo pienso que vamos a meternos primero en zona reducida, y después una vez que estemos en zona reducida tratar de cuidar el lugar que nos toca, y vamos a pelear por el ascenso, obviamente. Siempre cuando voy a un club, obviamente que las expectativas son altas, y sueño con Alvarado en primera división. Bien, bueno, ojalá se dé de esa manera entonces, y mañana ya empieces un ciclo exitoso, y la gente donde ve un lateral que va al ataque y lo hace bien, ya le empieza a gustar y se empieza el corazón del hincha de Alvarado, así que espero que eso pase con vos, Nicolás. Gracias por el tiempo y un abrazo grande. Bueno, dale, muchas gracias, gracias por la buena vibra, y un abrazo grande ahí a todos. Hasta luego. Bueno, allí Nicolás Itz, el nuevo jugador, el único que ha incorporado hasta aquí, vamos a ver si trae algo más Alvarado, con esto se conforma, pero con el refuerzo del lateral, que era el sector que le faltaba, y Itz viene a ocupar ese lugar, y la posibilidad de tener a Ramos como centro delantero, no sé si necesita algo más. Después, viste cómo es el mercado de pases, te aparecen oportunidades, te ofrecen un jugador, decís, opa, este jugador nos podría dar un salto de calidad en tal cosa, y está dentro del presupuesto, bueno, lo charlás, tenés cuatro posibilidades de incorporaciones, o sea, dos, incluida la incorporación de Ramos, dos ya se las gasta Alvarado, le quedan dos balas más, digamos, dos posibilidades. Bueno, si ahí en el mercado, viste, te aparece alguna posibilidad, y el entrenador, los dirigentes creen que por ahí, cubre una necesidad del equipo, o es un salto de calidad en algún sector de la cancha, por ahí lo tiene en cuenta, pero yo creo que mucho más Alvarado no se va a mover, porque además tenés que meter, ya lo escucharon, Itz viene mañana recién a Mar del Plata, o sea, con suerte va a poder debutar en el siguiente partido como local, y hay que ver cómo se va metiendo en la dinámica del grupo, en la dinámica futbolística, y del grupo en sí, todo eso que es un trabajo lento, a veces te metes rápido, como le pasó a él al llegar a la primera nacional, por primera vez con estudiantes de Río Cuarto, después de su paso por varios clubes vallenses, o por ahí te toma un poquito más de tiempo, a veces que tardas un poco más en definitiva, vamos a ver qué sucede, lo que sí está confirmado, es que el árbitro para el partido entre Old Boys y Alvarado, este sábado 19.35, a través de Teice Sports, de la señal televisiva, no de Teice Sport Play, a eso me refiero, va a ser Ramiro López, los asistentes Mariano Ruaz, Mariana Duré, y el cuarto árbitro Fernando Cruz, esas son las autoridades designadas para esta fecha de la primera nacional, pensando en lo que le toca efectivamente a Alvarado, la primera nacional justamente que mañana va a tener su primer partido con Atlanta, recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza, esta nueva fecha que se abre, justamente podríamos plantearlo a mitad del campeonato, cuando termine esta fecha vamos a estar casi a la mitad del campeonato, porque son 37 y vamos a estar con 18 disputadas, por ahora Alvarado está allí con 21 puntos en la posición número 22, pero a 3 puntos de la zona de reducido, así de pareja está la cuestión, entre el 22 y el 11, hay 10 equipos en 3 puntos, es así de pareja la categoría, por eso acá ganás 3 o 4 partidos y te metes en la lucha de arriba, es impresionante, pero bueno, eso necesita Alvarado justamente, continuidad en el fútbol y en los resultados.